Bienvenidos a 360 grados, una emisión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy tendremos una ronda internacional para ustedes, pero empezaremos hablando de una noticia que 360 grados quiere ampliar. Al inicio, justamente en el debate, está pasando el Consejo de Bogotá para decidir si prohíben la instalación de vallas de la revista Soho. El concejal Marco Fidel Ramírez busca que el Consejo de Bogotá prohíba en la capital del país la instalación de vallas publicitarias de la revista Soho por ser inmorales e inconvenientes para los niños y jóvenes. ¿Tiene razón el llamado concejal de la familia? Vamos a debatirlo en nuestro primer segmento. Pero también hablaremos de la controversia que causa la portada de la revista Rolling Stones dedicada a Sohar Savernev, uno de los autores del atentado en Boston. Savernev aparece posando en una toma que se asemeja a las clásicas de una estrella del rock. Pero dentro de la revista está una serie de reportajes de los amigos de infancia y, por supuesto, del joven que tiene hoy 19 años para saber cómo era su prometedor camino como estudiante y terminó convertido en un radical islamista. Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos del secretario de Estado estadounidense John Kerry, que por supuesto se encuentra de gira y ha logrado que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo para reanudar nuevamente las negociaciones de paz. Kerry afirmó que el acuerdo está en proceso y que el negociador palestino Saeed Eriqat y su contraparte israelí Zipi Libni se reunirán en Estados Unidos para iniciar conversaciones aproximadamente en una semana. ¿Habrá paz entre Israel y Palestina? Tema de debate esta noche. Y al cierre hablaremos en 360 de las razones del presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, para no renunciar a su cargo pese a las graves denuncias de corrupción en su contra. Manifestantes se toman las calles de Madrid para exigir la renuncia del presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, al que acusan de haber recibido pagos de un fondo de uso ilícito. ¿Por qué no renuncia Rajoy? Vamos a debatir también esta noche con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos ellos. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche de Viernes Internacional a Ángela Verge, a Nicolás Botero, a Jesús Muñoz, a Alexander Montero y también al concejal Marco Fidel Ramírez. Qué gusto tenerlos esta noche, un verdadero placer, concejal. Muchas gracias, Hassan. Mire, hoy partimos la agenda, un pedazo, porque tenemos agenda internacional a los Viernes, pero vi este tema, inmediatamente pensé en usted. Gracias. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con esas vallas? ¿Y usted por qué cree que las vallas de Soho no pueden estar en la calle? Mire, es muy sencillo. Lo que he hecho esta mañana en el Consejo de Bogotá es presentar una proposición para adelantar un debate de control político, mediante el cual pido explicación a las autoridades del distrito para que nos digan a los bogotanos por qué permitieron la instalación de unas vallas de la revista Soho, que en mi opinión van en contravía a la Constitución y por supuesto desbordan la normatividad para los temas que tienen explícito contenido sexual. ¿Usted tiene la valla ahí? Yo tengo la valla aquí, naturalmente. ¿Esa es la valla? Ahí ya estamos viendo. Es una valla que evidentemente... Jesús, ¿a usted cómo le parece esa valla, honestamente? Vamos, 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 divina. ¿Se le gusta la valla? Divina, mire, entre huecos, trancones, busetas brutales, miseria, mendigos en la calle, niños pidiendo entre los buses, entre la gente. Ver esa valla, es como una cosa refrescante. Usted lo llena de alegría. Por lo menos, francamente, mi querido concejal, y con todo respeto, obviamente, a su sensibilidad política y estética. Mírenlo, miren la valla. Creo que me parece... Vamos a ver, por favor. Obviamente a nuestro compañero de sed le parece fantástica y por supuesto que cuando uno mira estéticamente esa valla, descubre no solamente la belleza del cuerpo humano, pero hay un problema muy serio sobre este tema en particular, y es que estas vallas están expuestas a la visión de los niños y de los jóvenes y de las familias en general. Y resulta que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece, queridos compañeros y apreciado Hassan, que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y que todos los niños deben ser salvaguardados de todo tipo de violencia física y también moral. El Código de la Infancia, que es el que regula estos temas genéricamente en el país, establece en el artículo 47 algo que pienso se desconoció en la colocación de estas vallas, y es que los medios de comunicación deben abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores que inciten a la violencia. Esto es importante, Hassan, permítame leerlo rápido. Que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones o que contengan descripciones morbosas o pornográficas. Estas vallas de la revista Soho encajan perfectamente en la prohibición del Código de Infancia y por eso solicito que se reconsidere la exhibición de las mismas por considerarlas explícitamente inconvenientes para los menores de edad. Bueno, concejal, yo soy mujer y soy feminista. Y es muy hermosa, por cierto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eso me ha encantado. Pero sí le tengo que decir dos cosas, una más en broma y otra más en serio. Por favor. La de broma es que evidentemente a mí no me produce ese éxtasis que produce a Jesús, ¿no? No, Jesús y al yácho. Yo estoy metida en el trancón y estoy pegando en el dedo. Jesús no sé si puede hablar del conflicto a la verdad. Pero bueno, dos cosas. Pero Jesús es una persona adulta. Sí, sí, vale. Desde aquí entonces le daría, como feminista, un llamamiento a Soho para que en esas vallas, en vez de solamente mujeres, haya hombres, ¿no? Para que las mujeres también en otros trancones podamos ver a hombres divinos. Y otra cosa, yo entiendo su punto de vista, concejal. Gracias. Entonces, ¿por qué no hacemos eso en lo mismo con todas las vallas que hay de empresas que realmente hacen maltrato de niños, tienen trabajo infantil, hacen mal uso del medio ambiente? Exactamente. Eso sí, o sea, eso sí en contra de los derechos de los niños. Hay un montón de empresas petroleras muy famosas que tienen sus vallas tres veces más grandes que Soho y usted no quiere quitarlas. Usted tiene toda la razón. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo así? Tenemos un referente absolutamente evidente de lo que debería ser la responsabilidad social de las empresas en todo lo que involucra la repercusión en la salud mental y en la salud moral de los niños. Acá hay una guerra de vallas en este momento. Si vamos a entrar en el tema de las vallas, uno que puede decir es los cuadernos infantiles. Nicolás, cuando usted va a comprar un cuaderno hoy en día, usted encuentra modelos en los cuadernos, porque es la única forma de diferenciarlos. Son portadas de perversión. Sí, son portadas. Si usted va a la casa, a una revista, usted encuentra, las madres de familia tienen esa revista en sus casas, es mujeres, mujeres de ropa interior. Entonces, ¿cómo vamos a regular eso? Yo estoy de acuerdo con... Usted está como Jesús. No, no, no. Yo no estoy tan extasiado como Jesús y yo podría hablar en el set de la parte internacional. Estoy de acuerdo con que no podemos de una u otra forma permitir que existan unas vallas que pueden hacer en algún momento apología a la violencia o el maltrato infantil. Me parece que también existe, o debe existir, una rigurosidad mucho más fuerte por parte de la legislación interna. Veíamos en días pasados que estaban quitando una valla por una avenida muy importante de la ciudad de Bogotá porque hace que se distraiga al conductor. ¿Usted se distrae con esta valla? Sí, evidentemente, eso se distrae a cualquier persona. Bueno, y aquí hemos hablado también con vallas, por ejemplo, con Pacho Santos ha estado sentado acá, con las vallas que ha puesto muy polémicas frente al tema de la negociación en La Habana con las FARC, y esas vallas también han sido cuestionadas. Es decir, ¿en este momento usted cree que hay que llevar el debate hasta este escenario o no vale la pena? Mira, ese no es el escenario para hacer los debates, y sí creo justamente que se está llevando temas que son importantes, de decisión importante de la agenda nacional y de la agenda interna a un escenario totalmente expuesto, que de una u otra forma sí ayuda a que los niños estén expuestos a los anderes. ¿Usted qué me dice? Porque quiero que veamos reacciones también en la calle. Bueno, pienso que el problema es precisamente enorme, es mucho más allá de una simple valla. O sea, los niños están mucho más expuestos a un sistema de sexo, por ejemplo, en los cuadernos, sin duda. Y no solo en los cuadernos. Que lo pueden llevar, además. Exacto, se lo lleva todo el día con él, además. Pero no solamente eso. La televisión, el internet. Exacto, en cualquier momento, en cualquier instancia donde esté el niño, se va a encontrar con mensajes que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con sexo, que tienen que ver con una sociedad de consumo, justamente. Entonces, se debería hacer una campaña integral. O sea, pensaría que una campaña exclusivamente dirigida a Soho... Esto contesta directamente el director de Soho, Daniel Sanpero Espina, le dice, concejal, algún día seré de buenas costumbres, como usted. Es decir, discriminaré a las minorías y no creeré, y me creeré. Y ese sí es un problema del doctor Daniel Sanpero Espina, por quien profeso cariño y afecto. Por supuesto que soy uno de los millones de lectores que se revienta de la risa leyendo su sarcasmo en la revista Semana. Pero en eso sí yo creo que el doctor Daniel Sanpero Espina está realmente equivocado. Él ha optado frente a mis posiciones de defensa de la familia, de la vida y del carácter moral de nuestros hijos y de nuestras hijas, por señalarme y estigmatizarme. Esta mañana me dio bastante duro, y yo le respondí con ternura de concejal de la familia, diciéndole que el caso de él era un caso manifiesto de enajenación mental, en detrimento de... ¿Y eso es ternura? ¿Eso es ternura, José? Sí, eso es ternura. Menos malo. ¿Cierro, José? Le dije, Daniel, es que lo que yo le estoy pidiendo a la revista Soho, y lo que le estoy pidiendo al señor Daniel Sanpero Espina, a quien repito, admiro, respeto y aprecio, es que él debe dirigir, en armonía con la responsabilidad social, la publicidad de Soho a su público objetivo, que son los adultos. Vamos a ver, José Jal, no hace bien. Vamos a ver, es correcto que lo diriga a los niños y a los jóvenes, porque ya tenemos suficiente... Veamos reacciones en la calle, veamos reacciones en la calle, pero también le quiero decir, usted sabe que en el Consejo está diciendo que usted está haciendo esa campaña para el Senado con esto. Sí, sí. Está haciendo esa campaña. Eso es lo que quiere, es dar el gran salto. Sí, lo que no saben es que estoy aspirando a ser secretario general de las Naciones Unidas. Ah, bueno, entonces... Bueno, José Jal, no se me va a decir. Veamos reacciones en la calle de lo que ha dicho la gente frente a estas vallas. Sí, si fuera en la calle, sí, sí. En una revista, no, porque es difícil que un niño tenga acceso, a no ser que los papás la compren en la casa, pero en la calle, claro. Si miramos al fondo de Soho, Soho trae de todo, trae muchos temas, muy importantes también, y nunca he visto a Soho como algo negativo. Pues, sabemos que la revista Soho maneja un contenido, pues no sexual explícito, pero sí refiere algo al punto sexual, ¿no? Posiblemente sí, porque tú sabes que aún en nuestro país se maneja mucho la... No hay toda esa madurez, ¿ves?, de tener ese tipo de información así como tan a la vista de los niños. No, en ningún momento, siempre y cuando se les dé la educación adecuada, es expresión artística del cuerpo y se debe observar tal y como es. Bueno, vamos a ir a las conclusiones de Jesús. Nos dieron la razón, ¿no? Bueno, algunos, algunos. Con todo el respeto a nuestro querido, a nuestro querido concejal, hay una cosa que a mí, yo en eso siempre me encontraron en la otra fila, yo creo que a Ángela le pasa exactamente igual, que se llama la libertad de expresión. La libertad de expresión, yo creo que Soho ha puesto unas fotos de un excelente gusto, no hay nada absolutamente explícito, sexual, como dice, el vieto del ciudadano y dice, si es que Soho la información sexual, digo, bueno, pues será que me equivoco de revista, yo nunca le he sabido leer o algo de eso. Pobrecito, dejémosle al hombre ahí, ¿no? Pero no es así, o sea, y a mí esa información de la desnudez, con buen gusto, me parece que es una información válida, es una información comunicativa, es más respetuosa incluso con la mujer, porque hay un gran respeto en el concepto de la mujer, porque entonces mañana vamos al Museo del Pado, cuando vayamos con los niños a enseñarles al Museo del Pado, y quemamos las gracias de Redman y de Rubens y tal, porque son desnudos, que hay que abrazar y quemar. No, eso me parece que... No creo que sea respetuosa con la mujer, creo que convierta a la mujer en una merca de vida publicitaria absolutamente inconveniente. Y creo que una cosa es, estimado amigo, la libertad de expresión, y otra cosa es el exceso, el abuso de esa libertad de expresión. Ahí no se tiene la oportunidad de expresarse, y otra cosa es imponer un modelo que abiertamente es inconveniente, inconstitucional, frente a los niños y a las niñas cuyo derecho se debe respetar con prioridad. Déjame sus conclusiones. Bueno, yo hago nuevamente mi llamado a Soho, para que una vaya con señores igual del mismo gusto, por favor, para que... Pero Soho tiene una excepción también de esa. Dice mi compañera de set que no me prestaré para esa fotografía. Y ahora en serio, ahora en serio, concejal, yo entiendo su preocupación, pero creo que hay uno de los viandantes que daba la clave, esto es una cuestión de educación, porque mis hijos vean esa vaya y no van a pensar que la mujer está denigrada. Este país es un país machista. Entonces, respetando por ahí, no creo que una vaya nos ayude, la educación nos va a ayudar a respetar a la mujer. Bueno, a ustedes los veo tan entusiasmados que los voy a guardar para el tema israelí y para el tema palestino. Concejal, como siempre, un verdadero placer y gracias por aceptar la invitación para abrir este segmento. Simplemente, Hassan, yo tengo bien claro para despedirme, agradeciendo este magnífico conversatorio tan agradable. Y es que yo seguiré defendiendo, aunque le duela a la cruel envidia e incomode a Soho, la vida, la familia y el carácter moral de nuestros hijos y de nuestras hijas y seguiré trinando y afirmando que este tipo de vallas son absolutamente inconvenientes y le solicito a nuestro querido amigo, el doctor Benzal, que las retire de la ciudad. Aquí hay tres señores que las indivinan a la valla. Aquí hay tres señores que las indivinan a la valla. Aquí hay tres señores que las indivinan. Regresamos a 300.000 euros. Y ahora vamos a hablar de la revista Rolling Stone y, por supuesto, de su portada. ¿Por qué? Porque la portada ha generado mucha polémica y un gran debate a nivel internacional. Este hombre, pues, evidentemente es responsable de los atentados terroristas en Boston. Y la revista lo presenta en esa imagen que estamos viendo ahí. Jesús, ¿a usted le parece que la revista Rolling Stone se equivocó poniendo esa portada o no? No, en absoluto. No, para nada. Está bien. La revista Rolling Stone responde a su estilo editorial y a su estilo estético. Tiene un estilo. O sea, no creo que la revista Rolling Stone ponga el tipo cuando le están metiendo 30 ríos, cuando lo están deteniendo. Yo no creo que esa se pueda la portada de Rolling Stone. Ellos siempre han mantenido ese tipo de portadas en su diseño gráfico, editorial. Y me parece que el debate tiene mucho de cinismo. O sea, a mí me parece que el debate tiene una carga de hipocresía detrás muy importante. Y al poner la fotografía de Bomber con este muchacho... ¿Por qué ha generado tanta repulsión, entonces, dentro de los Estados Unidos en algunos sectores? Y la han llamado a boicotear la revista, han llamado a quemar los ejemplares. Sobre todo, hasta mismos políticos importantes en Boston y en Massachusetts están diciendo que eso es una ofensa para las víctimas y las familias de las víctimas. ¿Usted cómo lo ve, Alexander? En primer lugar, es una sociedad de la imagen. O sea, es una construcción de un mensaje sobre una imagen. Entre otras cosas, ese invento es muy de la sociedad occidental, muy de Estados Unidos. O sea, ellos han montado toda su política y todo su estilo de vida justamente sobre eso, sobre la imagen. Ahora es que hace la revista, con esa misma herramienta, pero entonces la monta sobre un elemento supremamente sensible para Estados Unidos, que es el discurso sobre el atentado en Boston. Es utilizar sus mismas herramientas en contra de ellos, supremamente eficientes, supremamente eficaces. Ese, creo, es el gran rechazo que ha generado. Esto podría justificar en alguna medida que la revista, como han dicho algunos de los críticos de la portada, Angela, que esto le está dando es tratando de limpiar la imagen de este joven y del acto que cometió. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sí tengo un poco de debate de moral, sobre todo por el tema de las víctimas y las familias. Eso sí me puede, pues puedo ponerme en su cabeza y en sus zapatos y decir, bueno, pues tampoco es una revista. Que sea una portada no lo convierte en héroe. O sea, eso hay que tenerlo claro. Las portadas salen héroes y villanos. Y en este caso pone la foto de este chico de 19 años y pone el bombardero. O sea, cómo una persona, un joven, con un futuro prometedor se convierte en terrorista. Pero voy a ver la foto. ¿Qué es la foto? La foto parece que pasa. No me levanto por la mañana y digo, mamá, de mayor voy a ser terrorista. No, cómo se convierte un crío de 19 años, brillante, o sea, un tipo inteligente, y se convierte al islam radical. O sea, yo, a mí me interesa saberlo. Tiene que saberlo. El problema es que rompe el serotipo que le han vendido a la sociedad estadounidense. Que es el bombardero, el malo, y sale la revista de una imagen completamente light del hombre. Si usted no sabe que el señor es, en este momento, el responsable de los atentados en Boston con su hermano y que su hermano murió en los atentados, cualquiera podría decir que es un cantante de música pop. Esa precisamente es. O podría decir que es. Muy bien, Hassan. Esa era la intención y es la intención de Rolling Stone. Es decir, que estamos hablando de personas completamente normales, lo que dice Ángel. Que pueden llegar a ser afectos. Que están estudiando en universidades prestigiosas, que están haciendo una carrera de tanto de bachilleto, universitaria, perfecta. Que son de familias normales, que no tienen absolutamente nada que ver. Estamos viendo a un muchacho que te le puedes encontrar en cualquier pub bogotano. Es un muchacho que puede ser miembro de un grupo de rock and roll. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, detrás hay entrevistas. La pregunta, como muy bien dice Ángel, es ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está diciendo? 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 El respeto a las víctimas y el respeto también por el escenario en el que se produjeron los hechos, pues, están ahí. Son de conocimiento y de dominio público. Sí me parece que la portada se va un poco más allá a verlo de pronto como si fuéramos un héroe. Es estudiantil. Esa visión en este momento se está palpando mucho en la sociedad norteamericana, me parece a mí. ¿De héroe a villano o de villano a héroe? Veamos las declaraciones. Esto está diciendo el alcalde de Boston. Veamos las declaraciones. ¿Por qué calificar de héroe a este tipo? Él solo es. Él es un terrorista. Nosotros no lo queremos en ningún premio. No lo queremos en ninguna revista. No lo queremos en ningún sitio. ¿Qué hubiera pasado? Cambiemos el escenario. Esto es una revista. Si esto sale en la revista Time, si esto sale en la revista Newsweek, si esta foto la publica, además que ya se sabe, se publicó en el New York Times y sale con otro nombre y con otra información, sería la misma reacción. El titular podría ser el mismo, pero la foto no va a ser la misma. Y eso hace la diferencia. Pero el Time ya, por ejemplo, sí ha criticado esta portada. Es una cosa que me dice Jesús, que es muy cínico. O sea, hay que ver también las palabras del Time. Bueno, es que el Time no es ningún... O sea, a mí me parece una revista, una publicación estupenda. Pero, o sea, realmente busca eso. Busca la confrontación. Busca que uno piense. Pero yo creo que uno va a buscar ese contenido. Yo creo que uno va a buscar ese contenido más fácil. Yo creo que uno va a conseguir ese contenido más en una revista Time que en una revista Rolling Stone. No, no, para nada. Es que, mire, Estados Unidos, entre otras cosas, en su política exterior, en su política interna, normalmente plantea todo en blanco y negro. El problema es que esta carátula es una zona gris enorme. No mete el estereotipo para nada. Este joven, si le quitamos el tema de Bomber, puede generar incluso efectos. Es que ese es el problema. Eso es lo que justamente están diciendo quienes critican la portada. Pero es que es ahí donde quiere ir a parar. Exacto. Es decir, él está... De hecho, el artículo está indagando más allá. Él no está juzgando. Y un poco lo que hace muy bien es decir, este es el personaje, a usted saquen sus conclusiones. Con lo que dices tú, con toda su gama de grises. ¿No? Pero es que hay que acabar con esa sociedad de buenos y malos. De buenos y malos. Exactamente. Ya basta. Porque no va a acabar el conflicto. Y nunca. Miren, los medios locales reportaron la historia. Miren lo que han dicho. Que es repugnante. Que esto es reacciones, además, que invitan al radicalismo. Han dicho, además, por ejemplo, que lo que esto significa para la sociedad estadounidense es dramático. La cadena de farmacias CBS que se encarga de distribuir muchas de estas revistas ha dicho, además, que mantendrá a los anaqueles libres de este ejemplar. No quieren venderla. No quieren comercializarla. O sea, si lo vemos en esa perspectiva, acá hay un ámbito donde ven las dos caras. Porque la sociedad estadounidense también se siente afectada no solo por este atentado, por el 9-11, el 11 de septiembre. Es decir, el recordatorio de lo que significa el atentado terrorista allá para parte de la sociedad norteamericana, ¿nunca van a entenderlo? Además, ¿qué? Que el tema Boston tuvo un tema teatral muy grande, ¿no? O sea, a sus amigos se acusaron de utilizar armas de destrucción masiva, lo cual ya es una exageración. Y en segundo lugar, cerrar una ciudad para una cacería que montaron para estos amigos es una teatralidad enorme. Entonces, la teatralidad es la que está confrontando esta caráctea. Pero entonces queremos fotos de teatralidad, porque entonces, la foto que filtró el sargento de la policía de Boston, que es en ese momento en el que están tiroteándolo, entonces aparece el crío con sangre. Esa es la que queremos, porque ahí se ve, como dice Jesús, que es malo. Ahí se ve que no es una persona que es malo. No queremos es que haya simpatía. O sea, que sí es un asesino. ¿Quién le quita? O sea, nadie le está diciendo lo contrario. Además, hay un asesino. Pero tenemos que mirarlo como es malo. Ahí se viene un objetivo, y es que se vislumbran ya esas zonas grises, en la sociedad norteamericana, y entonces es villano, y entonces hay que capturarlo o acabarlo, darlo de baja. Y por el otro lado, ¿cuál ha sido su trascender? Es un hombre que, unos jóvenes que vivieron durante 5 o 10 años en Estados Unidos, totalmente legales, estudiando, y que sacaron la arma de destrucción masiva de una olla de presión, de un contenido que está en cualquier parte y que se puede elaborar fácilmente por Internet. Es que fue una de las fotos que publicaron en contraprestación a esta portada, y evidentemente son las imágenes de cuando fue capturado, cuando fue detenido, y estas posiblemente, si estas imágenes hubiesen salido, hubieran sido publicadas de inmediato, no hubieran generado ningún tema de repulsión. Además, hay un tema, Hassan, que está diciendo muy bien, que la Uytain, por ejemplo, fue criticada muy fuerte por sacar la fotografía de un policía con un niño, herido, corriendo y haciendo portada con la pobreza, fue, o sea, se quedó, todas las organizaciones de periodismo se les echó encima. Además, que ni siquiera fue que la tiranía, fueron las organizaciones de periodismo las que se echaron encima. Dijeron nomás. Ahora, deme sus conclusiones, porque vamos a ir a la pausa en un momento y vamos a cambiar de tema, vamos para Medio Oriente. Deme sus conclusiones sobre lo que significa esa portada. Yo quiero saber qué pasaba con ese chico, por qué ese chico llegó a eso y no lo voy a culpar en ningún momento del delito que cometió y no creo que nadie lo haga. Y esa portada no creo que lo haga. La portada, al final de cuentas, cuando usted la vea, le va a generar ganas de comprar la revista. Yo soy muy curiosa. Como el concejal de la familia. Bueno, yo creo que uno de los grandes riesgos de esta revista es que al borrar la frontera entre buenos y malos, desnuda una situación es que terroristas en Estados Unidos pueden haber millones. O sea, cualquier persona del montón normal que cumpla el sueño americano puede poner una bomba allá. La figura del lobo solitario. Debe sus conclusiones. Grave lo que en parte dice Alexander ahora, porque entonces cualquier persona puede convertirse fácilmente en un objetivo para ser buscado y para ser perseguido. Eso yo creo que la portada de la revista Time, de Rolling Stones, no se ha debido mostrar de esa manera. Incluso si se quería hacer algo, no se le puede excluir lo que hizo. Y The Bomber ha debido ser el titular y la investigación. Bueno, ahí está la polémica y el debate sigue abierto. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente y evidentemente en un punto clave. Las negociaciones entre Israel y Palestina. Ya regresamos. Israel necesita mirar fuertemente esta iniciativa, la cual promete la paz de Israel con 22 naciones árabes y 35 naciones musulmanas. Un total de 57 naciones que están de pie y esperando la posibilidad de hacer la paz con Israel. Cuando comenzó este proceso, hace varios meses había huecos muy amplios. Lagunas muy importantes entre las dos partes. Y creo que Nacer estaría de acuerdo conmigo en que a través de un trabajo paciente duro, deliberado y sobre todo pacífico, seremos capaces de reducir las brechas de manera muy significativa y podremos acercarnos. Yo tengo la esperanza de que las partes vendrán pronto a sentarse a la misma mesa. Regresamos a 360. Este señor es el artífice. Todos dicen por lo menos que es quien se ha encargado de mover la agenda. Seis meses, cinco viajes. Es decir, este hombre ha movido todos los hilos para poder llegar a estos avances. Ha visitado Ramala, ha visitado Tel Aviv, ha visitado Jordania, ha estado en todas partes. ¿Cómo ven ustedes esta posible nueva etapa de entrar en diálogos, Alexander? Bueno, lo primero es que después de 60 años de conflictos y después de 20 años de estar negociando, ojalá esta etapa sí implica o imponga una agenda seria, sobre todo para Israel y el caso para Palestina, que las negociaciones lleguen a algún punto, que no sea negociar por negociar, como ocurrieron en los 90, donde el momento más cercano para la paz terminó con la muerte de los protagonistas y no llevó a nada. ¿Usted sirve de voluntad en ese momento? ¿Un real compromiso? Mire, es muy difícil, sobre todo por el tema del sistema político israelí. Ya no está solamente secuestrado por Avigdor Lieberman, Netanyahu, está secuestrado por toda la coalición de derecha que lo llevó al poder. Y una coalición de derecha que ya anunció que se retiraría la coalición si se mantiene el esquema de negociación sobre la línea del 69. Y ya quieren día, es cierto, así Pilipni. Exacto. Entonces, es muy difícil que se pueda avanzar. Sin embargo, viene la otra cara de la moneda, la presión del sistema internacional y sobre todo la presión evidenciada desde Europa en estos días con la resolución europea de bloquear cualquier intercambio de cooperación económica, cooperación financiera, cooperación académica, con Israel siempre y cuando vengan de los asentamientos. Pero no olvidemos la otra cara de la moneda. Jamás no quiere. Y jamás dice que no reconoce y que no está autorizado ninguno de los negociadores y muchos menos el señor Mahmouda más para adelantar estas negociaciones. Entonces... A ver, yo creo que yo aunque voy a decir que es que Israel va a tener parte de los territorios ocupados, o sea, eso a mí me parece de una ingenuidad política, o sea, algo extraordinario. Israel, o sea, no lo va a hacer, o sea, es que no, no, es como decir a Inglaterra que entregue a las Malvinas, o sea, es que es igual. O sea, volver a las fronteras del 67, ese punto fundamental de la Malvinas, eso no se va a dar. Es más, es más, o sea, Netanyahu acaba de dar órdenes de que los cronos continúen avanzando en la franja de Cisjordania, o sea, es que John Kerry ha hecho una almaza desgraciosa y dice, no, es que los Emiratos Árabes, Jordania lo está apoyando. La Liga Árabe completa. Ven un problema complejísimo, y es que todo el mundo árabe, o sea, este movimiento se está descomponiendo de una forma y además a unas marchas impresionantes y se está escapando. ¿Cómo lo dice? Pues la verdad es que, pues todo anuncio de negociación, yo debe ser muy utópica, pero la verdad es que siempre me da esperanza. Me da esperanza, aunque... Es alentador. Sí, es alentador, aunque evidentemente con las reticencias, como decía Jesús, o sea, esta semana, además, es que ha sido como diario, esta semana decían los palestinos, si no hay esas fronteras de 1967, si no se acaban los asentamientos en Cisjordania ni en Jerusalén, si no finaliza la colonización no nos vamos a sentar. Entonces, el viernes por la tarde es cuando Kerry consigue esto. Yo creo que Kerry se le ha puesto más el pelo blanco, porque habrá tenido que dar... O sea, a mí me interesa saber qué hay detrás solamente... Pero tuvo una mano del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que dice que allá hizo una gran labor, no sé ustedes qué dirán respecto a su supermercado o no. Pero, a ver, yo le pregunto a Nicolás también, en este punto de las negociaciones, muchos dicen, es muy difícil ir a negociar cuando usted está yendo presionado. Y aquí usted está yendo... Las dos partes van obligadas por los Estados Unidos, presionadas por la comunidad internacional. Es decir, si no existe esa presión, no hay posibilidad de sentarlos, siendo pragmáticos y realistas. ¿Cómo ve usted lo que significa este avance? Pues, puede ser alentador, pero también es muy complicado poderlo descifrar en momentos tan coyunturales del sistema internacional. Estamos viendo que tres años estuvieron totalmente paralizadas las negociaciones. La búsqueda de un statu quo para los dos estados. Territorio, esto es cuestión de territorio. Y que aquí, si quieren realmente negociar, hacer la paz y vivir cada uno en su propio territorio, pues también hay otras cosas que están en la parte de la negociación, como es que Palestina sea un estado reconocido ante las Naciones Unidas. Este es un punto importante y quiero volver feliz antes sobre el momento anterior. Es que hay una encrucijada muy fuerte, muy difícil de resolver. Por un lado, el sistema internacional, la comunidad internacional, no puede renunciar a las fronteras del 67 por un asunto muy sencillo, que son las fronteras legales. Y son las fronteras que reconoce el sistema internacional. La ONU. La ONU dijo que son las fronteras. El problema es que Israel en la práctica no quiere renunciar a eso. Los asentamientos los volvió una herramienta. Pero es Israel como país o Israel que está en el gobierno, el momento que representa Benjamín Detallado. ¿O habrá otro Israel? La política... Yo creo que es la política. La coyuntura de la política en este momento. No, ni tanto. O sea, la política israelí permanentemente ha tenido una línea. Así sea a partido laborista, o sea al IQ, o sea a derecha. El tema es que este gobierno está particularmente secuestrado por esos sectores políticos nacionalistas que no quieran renunciar absolutamente a nada. Si no, no tendría coalición de gobierno. Si no, no tendría coalición de gobierno. Si no, no tendría coalición de gobierno. Si no tuviera esa parte ortodoxa y fuerte que lo está manteniendo. Exacto. Neftali Bennett, entre otras cosas, el ministro de Economía israelí, tiene una de las posiciones más fuertes en contra de renunciar o de avanzar hacia la paz. Y entre otras cosas, es un asunto de conveniencia. Es una forma también de disimular y de distraer los problemas económicos internos que hay en Israel. La crisis económica que hay en Israel, siempre que esté el conflicto palestino activo, la sociedad israelí va a tener un distractor para no centrarse en los problemas internos. Se va a prestar Obama, se va a prestar el secretario Kerry. ¿A que esto sea una farsa? ¿Se van a prestar a eso después de lo que han invertido acá? ¿O sencillamente hay una obsesión por parte de la diplomacia estadounidense de llevar esto a un punto final? No es el primer secretario que se presta a una farsa o se presta a los secretarios. Creo que era el gran suspenso que han tenido la mano durante estas dos últimas décadas de los secretarios de Estados norteamericanos. Ha sido el conflicto de Arabia-Israelí. Ninguno lo ha logrado. Ni ha cabido intentos. Lleva la Casa Blanca, se han dado la mano. Han hecho de todo. Han comido McDonald's juntos de todo. Ni ha logrado absolutamente nada. A ver, hay una cosa que es mi cara y hay un poco lo que tú dices que tiene razón. Y otro tema que comentabas tú muy bien. O sea, Israel nunca va a perder el status quo. Nunca lo va a perder. Y siempre le tiene. Y siempre juega con él a su favor. ¿Vamos a ver negociaciones? Creo más asentamientos. Es una forma de presionar. Es una forma de nunca. O sea, yo soy el que pone las condiciones de la negociación. Pero no me las imponéis vosotros. Pero mire, es una posición... Nunca lo va a dejar. Es una posición muy torpe porque se evidencia que es un reto al sistema internacional. Fueron las Naciones Unidas a la Asamblea General. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Poner más asentamientos. Se va a UNESCO. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Poner más asentamientos. Eso quiere atraer a Israel un aislamiento total en el sistema internacional, que ya ni siquiera Europa Occidental se ha caminado con ello. ¿A quién le sirve también el acuerdo? En dado caso. ¿A la política exterior norteamericana? ¿O realmente le sirve a la pacificación del conflicto árabe-israelí? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es que en este momento también Medio Oriente está complicado. Veamos la política. ¿Egipto? Veamos la política. Ahí se está jugando toda la agenda. Siria, Egipto, lo que está pasando. El tema de las primaveras árabes. Pero si lo vemos en el macro, si seamos realistas, si esto no tiene el apoyo de jamás para los palestinos, y si la coalición de gobierno israelí, como ustedes dicen, está en manos de los ultraconservadores que no van a ceder, pues eso está condenado al fracaso. O tiene posibilidades de avance. Eso es lo que le quiero preguntar. Porque al final de cuentas muchos analistas están diciendo que esta es la última oportunidad de una generación completa de palestinos y de israelíes de llegar a un acuerdo final. Si no se logra ahora, le tocaría a una nueva generación. Cuando hablo de una nueva generación son niños. A un futuro. Porque esta vieja generación ya no podría hacerlo nunca. ¿Están de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero mire que esta propuesta no es nueva. En 2012, en la cumbre de Beirut, la Liga Árabe le propuso a Israel que de las 300 resoluciones de Naciones Unidas que viola cumpliera solamente una. La resolución 242 del 67. La respuesta es Israel. ¿Qué no? ¿Qué pide la resolución 242? Lo mismo que está pidiendo ahorita la negociación. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué va a cambiar la política exterior israelí desde entonces a ahora? ¿Dónde queda el tema del reconocimiento? ¿Y el reconocimiento israelí que está pidiendo Israel? Dice que me reconozco plenamente. Yo creo que el reconocimiento negociado está en una clave que la que siempre va a ser el kit a la cuestión. Nunca me ponga los territorios en la mesa de negociación. Y se acabó. O sea, mientras me los pongas, jamás Israel va a entrar. Y nunca va a perder ese estatus. Y no va a permitirlo. O sea, lo que dice tú muy bien. Sean laboristas, sean derechos. Va a funcionar en su criterio. Siendo optimista o realista, como usted quiera llamar. ¿Usted cree que van a funcionar en negociaciones? No. No. ¿Usted cree que van a funcionar? Funcionan si existe la parte del territorio para los dos estados. ¿Usted cree que funcionan como se ha planteado? Me encantaría, me encantaría. Pero hay que poner los territorios en la mesa. Eso es fundamental. Fundamental. ¿Si se logra presionar a Israel para que cumpla la ley internacional una vez en su vida? Sí. De resto, no. Bueno. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de un presidente de gobierno. Al parecer que lo quieren censurar. El señor no quiere declarar. Vamos a ver qué pasa con Mariano Rajoy. Ya un beso. El gran valor que tiene en este momento nuestro país es la estabilidad política. Y yo voy a defender la estabilidad política. Y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento. Y si hay otros que quieren jugar a otra cosa por unas o por otras razones, esa es su única y exclusiva responsabilidad. Yo lo que le doy la garantía a los españoles de que aquí hay un gobierno estable y que va a cumplir con su obligación. Que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Y que las instituciones, Administración de Justicia, Policía Judicial y Administración Tributaria han actuado, actúan y seguirán actuando con absoluta independencia. Regresamos a 360 y tengo dos españoles al lado. Y lo que con la independencia del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Es la misma independencia que es militante del Partido Popular, ¿no? Cuando está prohibido por ley y por Constitución. Bueno, es que lo de Rajoy, de veras, una vez, yo no sé si es que murió Gila y llegó Rajoy. Así es así. Es así de sencillo. Es algo increíble. Y ¿sabe lo que más pena me producen los militantes del Partido Popular? Yo sé que hay una militancia que cree... Pero tengo muchos amigos de tu clase. Tiene un proyecto político. Y están haciéndome críticos, ¿eh? Y creen un proyecto político. Son gente que se levanta a trabajar. Y mucha gente, incluso, que se ha quedado sin trabajo. Y siguen militando en el Partido Popular, que les dejó sin el puesto de trabajo. Y los tipos sí. Y aparece esta mala de chorizos en el poder. La frase es buenísima. Mira, la verdad. En España, para que lo entendáis, son colombianos. Chorizos se dice al ladrón. Entonces, dice que Rajoy logró lo que no se había logrado nunca en épocas de crisis. Que por fin hay más chorizo que pan. Ahora, yo les pregunto algo. Y esto viene, por supuesto, de alguien que militar en el PSOE. Dice, ¿tiene vergüenza Mariano Rajoy? No tiene vergüenza y además, es que no, Dios mío. Es que no, 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 no. No tiene vergüenza. Tengamos en cuenta que esta es una de las pocas... ¿Alguien va a defender a Rajoy? Pues, por mi parte, desde luego, no. Pero no porque sea... O sea, quiero decir, Rajoy es una figura. Sea quien sea. O sea, fuese del PSOE, sería exactamente igual de crítica. En el diccionario de los políticos españoles, la palabra dimitir no existe. Está borrada. ¿Vale? No, no, no existe. Eso parece, aquí también. Ah, pues, tiene muchas cosas en común. Estamos poniendo el foco, que me parece muy bien, pues, en Rajoy, en esos supuestos 25.000 euros que puedo comprar. Pero realmente, el problema es mucho más gordo. Y el problema se llama financiación ilegal de un partido. En este caso, el Partido Popular. ¿En qué consiste? Señores, yo soy el empresario y quiero hacer una carretera. Y sé que la comunidad autónoma, la región, lo que sea, va a construir una carretera. Pues, yo tengo que dar una serie de plática, importante, evidentemente, para entrar en el concurso público. ¿Vale? Aquí, en la ciudad de Bogotá, conocemos muy bien de qué se trata. Aquí se llama carrusel. Vale, pues, nuestro carrusel es... Estamos hablando de... Es una montaña rusa. Sí, ahí está. El carrusel, estamos hablando de que el tesorero del Partido Popular se han encontrado 48 millones de euros en su lista. Pues, yo no sé cuánto será eso en peso, pero, madre mía, es que ni se me ocurre. O sea, los ceros se van por todos sitios. 48 y todo esto dentro de una situación... La corrupción siempre es corrupción y siempre es delito. Pero en España hay 6 millones de desempleados. Es que el punto crítico es ese, justamente. Ahora, ¿eso qué significa también para el gobierno, para la base y, por supuesto, para la oposición que está pidiendo que se le haga una moción de censura al señor? Claro. Es que, mire, España en crisis. Los únicos que dicen que están bien son los ministros de Rajoy y no más. Pero el resto, España está en crisis, la sociedad española lo sabe, HCBC, JP Morgan, Nomura, dijeron, está en crisis. Es más, si estos bancos dijeron, está en crisis es por culpa del gobierno. Tiene que generar legitimidad. Pero el PP dice que es por culpa del PSOE. No olvidemos que atrás venía un gobierno del Partido Social Obrero Español. El Partido Popular nunca va a asumir eso. No, no, no. Por eso digo, los únicos que dicen que están bien es el PP. No más. Entonces, ¿cómo salir de un problema donde ahora la situación justamente va en contravía a lo que deberán hacer? O sea, ¿cuál legitimidad y cuál credibilidad va a costumbre este gobierno con eso? ¿Puede un partido como el PP en este momento, un hombre como Rajoy, hacer reformas estructurales, tener credibilidad cuando se está cuestionando toda la base de gobierno y justamente la financiación? ¿Se puede? No, no se puede. Y además, no solamente porque sea Rajoy o el PP, sino porque los dos partidos políticos más importantes de España en la crisis europea más importante que ha sufrido como Unión Europea, con el desempleo quizás más alto de la Unión Europea, pues esto no puede ser viable para conducir un país. ¿Y cuál es la salida entonces? La salida es que se someta a las investigaciones y que vaya a las declaraciones que ha dicho que dará y que no ha dejado de dar. Pero que realmente la sociedad española no la se conoce. Pero se ha olvidado un plasma, ¿no? Que las dé a los periodistas. A los periodistas, queremos saber. Gracias, gracias. Si hablamos con una televisora, es un poco difícil, ¿no? Decirle, Rajoy, presidente, ¿pero usted qué cree? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo primero que usted le preguntaría al señor Mariano Rajoy? ¿Qué es lo primero que le pregunta? ¿Qué va a hacer? ¿Le pregunta por Bárcenas o le pregunta por los correos? ¿Qué es lo primero que le pregunta? Es solamente en el horizonte del Partido Popular, se ven esos brotes verdes, el resto somos, pues, estatónicos o algo por el estilo. No hay una vía. La vía es crear, generar riqueza. Y aquí estamos apretando cinturones, apretando cinturones, mientras vemos que ha habido un carrusel de plata espectacular por mediadores políticos. Mientras que al pueblo se le pide que se van a subir los impuestos, que se prometió que no. ¿Dónde queda la responsabilidad del señor Rubalcaba, la responsabilidad del señor Patero, la responsabilidad de los demás? Vamos a ver. En el PSOE. No, vamos a ver. Es que para que veas cómo es el espectáculo, o sea, menos mal que, como yo estamos en Colombia, porque estuviéramos en Madrid, de veras, el espectáculo es denigrante. Nos habrían hecho. El día que están diciendo que el señor Bárcenas está declarando ante la justicia que a estos señores, la señora Costeral, reciben 90.000 euros, que han recibido una nómina bajo cuerda, de dinero negro bajo cuerda, que no se declara Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid subiendo las tasas de matrícula, bajando las becas. O sea, el Partido Popular, yo no sé, de veras, ha llegado ya a tal ceguera política que no sé qué les pasa. O sea, es una cuestión que ya les pregunto, oye, estos señores, ¿dónde se creen que están gobernando? ¿En Suecia? O en Canadá. O sea, yo creo que nosotros sí somos, es decir, nosotros somos críticos en el sentido que nadie dice. O sea, yo, desde luego, no obvio la responsabilidad del Partido Socialista, no la obvio, pero se sacó una mayoría absoluta. O sea, la mayoría de la gente votó para que el Partido Popular... Pues eso, solventase todos esos huecos y nos sacara de ese hueco, que yo no digo que no ayudas el Partido Socialista. Te aseguro que sí, además el Partido Socialista tiene sus casos de corrupción, tiene un héroe en Andalucía. O sea, que aquí no se salva absolutamente nadie. Lo que te digo es que la palabra dimitir en mi país no existe. O sea, higiene política no existe y es lo que necesitamos. Y transparencia. ¿No se salva tampoco Soraya? ¿Soraya no se salva? ¿Soraya no se salva? Soraya es de Santa María, antes lo comentaba con Jesús, pues parece que hasta el momento no lo ha salpicado. Pero bueno, siempre pueden aparecer jaguars en el garaje de su casa y no enterarse, tener otra, pues irse de viaje a Miami y no saber quién va a pagar esos... Entonces, un poco... Todo eso puede pasar. Sí, pero me parece una tía muy lista, ¿eh? Ahí hay dos cosas. En primer lugar, a propósito del PSOE y Zapatero. O sea, yo creo que empezó a adelantarse a las cosas y hace unos días él salió diciendo que él no iba a decir nada en contra de Rajoy, que él no iba a decir nada en contra de España. Pero entre otras cosas, empieza a apuntar contra Rajoy y inmediatamente le salpica a él también. ¿A todos? A todos. Entonces, se está guardando una postura... Entonces, ¿el problema cuál es? ¿El problema es la clase política española que está en este momento independiente? Bueno, en buena parte. No, 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 no. Lo que pasa es que Zapatero, ya desde que salió, él dijo que nunca haría una crítica a un presidente, como expresidente. Y prácticamente también la ha mantenido Felipe González, los expresidentes... O sea, que están demorados. El único que rompió esa tradición fue Aznar. Y de hecho, ya se retiró rápidamente, ¿no? Pero ese es el heredero de Aznar. ¿Se lo dejó? ¿Es el heredero de Aznar? Y él no lo dejó, pero de Aznar, ahí hubo sus más y sus menos. Pero, mira, es que a mí lo que me sorprende es que yo, amigos míos del Partido Popular, siempre les he dicho, me sorprende que han cogido que no es precisamente uno de los políticos más inteligentes del Partido Popular, no es Rajoy. O sea, hay políticos... Soraya es muchísimo más inteligente. Soraya es muchísimo más inteligente. Muchísimo, muchísimo más inteligente. Hay un tema para que los colegios no se entiendan. Es que ella está en la ministra de Salud, me parece, la que se le aparecen los jaguars debajo del... Y a Ana Mato se le aparecen los jaguars debajo de la casa y dicen, ah, ¿pero eran míos? Pues yo no lo sabía. O sea, es que, mire, señores, ni en la peor de las repúblicas bananeras está pasando lo que está pasando ahora mismo con la clase política española. Vamos a ver la conclusión. La clase política en general no. ¿Y España en una crisis? De hecho, socialista, magnífico. Nicolás, vamos a las conclusiones, porque se nos acabó la crisis. ¿Cómo ve usted el futuro del señor Mariano Rajoy? Porque evidentemente usted dice, allá de emitir no se... No, no se lo sabe. Yo sí creo que eso... ¿Cómo ve usted el futuro de España? Yo sí creo realmente que es un problema de la clase dirigente española en este momento. Y también del sistema como tal, ¿no? Ya es hora de las diferentes crisis. Entonces, es el momento de que empiecen a contar realmente qué es lo que está sucediendo y a reincorporar el sistema democrático y el sistema como tal de España. Como dirían los economistas en Estados Unidos, refiriéndose a España, el problema es la economía. Claro. ¿Sobre la economía? Claro. ¿Sobre la economía y se resuelve el problema? Mire, el problema es justamente por ese lado. La crisis que tiene España implica unas políticas de ajuste económico muy fuertes que ya de por sí son impopulares. Ahora, ¿quién las va a hacer? ¿Un gobierno que es tremendamente ilegítimo? Eso es la muerte para este gobierno. El problema es que si no las hace, también es la muerte para España. Y si sigue ahí, también es la muerte para España. La Unión Europea ha dicho que España es muy grande para dejarla caer. El costo económico de España es muy grande hasta para el Banco Central Europeo. ¿Demos sus conclusiones? Claro. Bueno, yo no sé si tiene que dimitir o no, porque seguramente lo que venga no tengo ningún tipo de confianza. No creo que sea solamente la economía. La economía es lo que nosotros vemos. Creo que es una cuestión de confianza, de transparencia y de higiene política. Los españoles no creemos en nuestros políticos. Es nuestro primer problema después de ETA y después de muchísimas cosas. Imagínate hasta qué punto hemos llegado. No, pues se parece que se va hablando de Colombia. Bueno, pues entonces estoy en el país adecuado. Entonces, básicamente, nos merecemos algo mejor, Casán. Muchísimo mejor. Déjame su conclusión a Jesús. Mi conclusión es que es un presidente profundamente cínico, que es impresionante, que cogió, denunciaron al país, denunciaron al diario El Mundo, denunciaron a los periodistas españoles que estaban sacando toda la investigación y están haciendo el ejercicio democrático de la información y aparece este señor mandándole mensajitos a su Bárcenas, querido Bárcenas, yo te quiero mucho. O sea, es increíble y se ha ido diciendo, no es que el Estado de Derecho. Por favor, señor Rajoy, por favor. Qué verdadero placer ha sido tenerlos, Alexander Montero, como siempre. Gracias, muchas gracias. Ángela Verge también. Gracias a Jesús Uñoz, como siempre, y Nicolás Botero, qué gusto. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima. ¡Gracias!